El Papa de la Ley de Medio En muchos aspectos En la construcción De la ley Viste que la ley Se trabajó en los foros Es una ley de construcción colectiva Incluso hermosa Porque a pie de cada aporte Dice quien lo sugirió Creo que es un modelo A seguir esa construcción Un texto que envía el Ejecutivo Y que después es Sobre esa base Se incorporan todos los aportes Entonces uno de los aportes Fue de la Iglesia Que bueno, Jorge Bergoglio Era el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires Entonces Muchos Jurás participaron en los foros Recuerdo una intervención Hermosa de Monseñor Radrizani En el Congreso de la Nación En un foro que se desarrolló En el mismo Congreso de la Nación Este En donde Monseñor Radrizani Volcó Muchos ejes Que incorporamos Por supuesto Y que habíamos Conversado Con Jorge Bergoglio Este Fue un hombre Que se comprometió muchísimo Con el desarrollo De la ley Y yo tuve Innumerables charlas En materia De democratización De medios Con él Y bueno Por eso me conmovió Cuando escuché Que subrayó Bueno Me hizo una referencia A mi participación Que es un granito de arena Entre todos los aportes Que hizo El Los sectores de la comunicación La comunicación popular La radio comunitaria Los trabajadores de prensa Las universidades Que fueron sedes de los foros Los gremios de prensa Este La sociedad toda ¿No? En distintos sectores Por eso es un Un formato lindo Yo estoy por supuesto Conmovido Con Con que escuchar De la boca del papo Mi nombre Públicamente Me Es ella Me pone contento Me da mucha emoción Y Le agradezco Su generosidad Vos Gabriel Después Utilizaste Ese mecanismo De consulta Al pueblo Para elaborar Una ley En la provincia De Buenos Aires Cuando era vicegobernador Si Todo el tema De policía judicial Lo hicimos así Ajá La ley de policía judicial El cuerpo especializado Para delitos complejos Este También lo hicimos De esa forma Yo creo que es un formato Las diecinueve leyes Medioambientales Que hicimos también En foros Este Recuerdo el foro Que hicimos En la granja Elena Ahí en el parque Pereira Este Con las cátedras De soberanía alimentaria Ahí hicimos Diecinueve proyectos De ley En línea Con Con Bueno Las políticas Ambientales De las encíclicas Del papa ¿No? Este Y el El llamamiento A los gobiernos Y pueblos del mundo Del general Perón De 1970 Y logramos Incluso La ley de humedales El proyecto De ley de humedales Que después Bueno Tuvo media sanción En el Senado Que yo conducía Y después no pasó nada En la Cámara de Diputados Pero son Son temas Que deben ser tratados así Todos los temas Tienen que tener Una participación Del pueblo Porque aparte Como tocas interés Recién lo escuchaba A Julián Denaro Este Plateando Algunos Conceptos Que subrayamos Por supuesto Pero cuando vos Tocas interés Son los medios Concentrados Los que te explican Tergiversando Lo que querés hacer Entonces La única forma De romper Ese corset Es de abajo Hacia arriba Y que la discusión Esté en la mesa familiar En el trabajo En la escuela En el mostrador En la verdulería Entonces Ahí rompes La verticalidad Del monopolio Que escuchás A un tipo En la televisión Que te dice Tergiversados Los temas Que vos querés tratar O que el pueblo Quiere tratar Y agachar La cabeza En el plato Y tomar la sopa Y no pusías Siquiera arriba De lo que el tipo Está diciendo O sea ¿Cómo íbamos a vencer El monopolio Si el monopolio Nos iba a explicar Tergiversando Lo que íbamos a hacer Por eso De abajo De todos De todos y todas Por ejemplo Si vos consultás Y vos consultás Lo que tenés que hacer Cómo evitas Cometer errores ¿Escuchaste? Escuchaste Bueno quizás no Perdiera una elección Soberanos Y entre los tres Se va todo Y el que pierde Se va a su casa Después Cuando nos enfrentamos Con Cambiemos Perdemos por un punto y medio ¿Te acordás del 2015? Sí, claro Hay que ver si perdimos Esa es otra historia Bueno, pero es otra historia Pero hubiéramos ganado Por un punto y medio Perdido por un punto y medio Y acá Y aparte Teníamos menos votos De lo que potenciamos En la interna Porque tenía una interna Fraticida y atomizada Entonces las reglas de juego Cuando se construye el frente Nosotros Lo venimos insistiendo Y creo que debe ser así Tienen que establecer Un espacio de integración Con programa Y con candidatos y candidatas En la metodología Está el triunfo O la derrota Si en esta elección Hay tweet O hay dedo Aunque recaiga En voz Me dicen a mí El candidato es Martín García Bárbaro Genial Perdemos la elección No, el candidato es Sergio Massa Que feo Igual perdimos la elección Porque No hay posibilidad De integración Entonces solo La metodología Te lleva al triunfo O a la derrota Si hay tweet O hay dedo Hay derrota Si hay metodología De integración Tenemos grandes posibilidades De triunfo Espero Que los que quieren Ostentar la lapicera Y promueven el dedo Con tal de seguir Manejando esa lapicera Entiendan Que los perfiles Las ideas El rumbo Y los candidatos Y las candidatas Lo discute El pueblo argentino En la participación ampliada Que le puede dar el frente De todos Eso lo tengo tan claro Cada vez más El ejemplo de Formosa Me volvió a pegar un bife En ese sentido Porque parece Que era imposible Una cosa tan sensata Imponer una cosa tan sensata Por sobre los egos Y por sobre La idea De conducción Dominando Y bueno Y bueno Pero Falta sensatez Entonces vos decís ¿Se quiere ganar O se quiere perder? Claro Entonces Es tan simple Porque no estamos diciendo Che Elijan al nuestro Acá estamos nosotros Nos elijen a nosotros No Estamos diciendo Podemos participar Porque esa participación Cuando vos sabés que Hasta el hilo más delgado Hace su sombra en el suelo Todos nos necesitamos Nadie gana solo Todos nos necesitamos Vamos a un paso Entonces No nos agredimos Porque sabemos Que vamos a terminar juntos Si no son internas franticidas Acordate de Julián con Aníbal Porque falta la regla de juego Porque la ley de paso Es una ley Que está terminada a media Que se hizo también Para una determinada coyuntura El kirchnerismo gobernaba Y quien impulsó la ley Y decía Nosotros tenemos la estructura Los otros sectores No pueden hacer paso Siempre vamos a ganar nosotros Una mezquindad Se hacen Se hacen leyes De corto plazo Con mezquindades Cuando vos tenés la posibilidad De hacer una suerte De primarias Al estilo Uruguay O al estilo Estados Unidos En donde el que sale primero Puede elegir vice Al que salió segundo A integrarse de alguna forma Y mechar en diputados En legisladores En senadores Mechar Este Los nombres Pero si el que sale primero Se lleva todo El que sale segundo Se va a su casa El que sale segundo O se queda cruzado de brazos O con Alguna molestia Por la rispidece De la campaña Hace algún daño Para que el que le ganó Las PASO Pierda a la general Entonces nosotros Eso Tenemos que aprender De lo que nos sucedió El sistema Don sin piso Con las PASO De integración Son imprescindibles Para tener expectativa De triunfo electoral ¿Por qué? Porque No hay nada De este gobierno Lo digo Desde mi opinión Que es bastante Bastante Antipática No hay nada De lo que haya hecho Este gobierno Que nos haya enamorado Para ganar Las próximas elecciones Entonces si nosotros Tenemos un programa Trascendente Revolucionario De cara al 23 Ganamos la elección Con esta metodología Y con ese programa Este Que va a llenar De amor Y de entusiasmo A nuestro pueblo Y Condenamos O Convertimos Estos cuatro años Del gobierno De Alberto Fernández En un gobierno De transición Bueno Es un gobierno De transición Ahora viene Ahora vienen Los bifes Ahora viene La deuda externa Ahora viene El comercio exterior Ahora vienen Los servicios públicos Ahora viene La energía Ahora viene El mundo digital Por ejemplo Y Y si no Y si perdemos La elección Porque no tenemos Metodología De participación Y tenemos dedo O tenemos tweet Y porque no tenemos Programa Y nos da lo mismo Una cosa que la otra Y no nos preguntamos El para qué Bueno Estos cuatro años Van a ser Un gobierno Que pretendió Enterrar Al peronismo Ahora Con una salvedad Que el peronismo No muere nunca El peronismo No muere nunca Claro, iba a eso Es que Es tan rico El peronismo Y tiene tantas Organizaciones A nivel nacional A nivel provincial A nivel municipal En los barrios Hay tantos militantes Del peronismo Que cuesta Pensar Cómo se puede perder Bueno Pero porque Hay que darle Participación Las compañeras Que están haciendo El agua En Charata Si hay lista única Nadie se acuerda De las compañeras Que hacen el agua En Charata Ahora Si hay que ganar Un aspaso Un sector La va a ir a buscar Y las compañeras Van a tener Sus representantes Las listas Y se van a mover Y se van a movilizar Si no quedan Invisibilizadas Martín Claro Entonces Quedar en participación Es imprescindible Porque si no La rosca espuria La lapicera Puede más Que la participación Y esa participación No es solamente Con la expectativa De tener Una representación En las cámaras O en el gobierno Es una representación Que lleva adelante El perfil Y el programa Que cada agrupación Que cada sector Que cada espacio Esgrime O sea Es un debate De ideas No de nombres Así es Entonces Esa metodología Es fundamental Yo tengo la expectativa Que va a existir Porque no creo Que nadie quiera Jugar a perder Pero Yo veo No sé Las declaraciones El ministro del interior Diga No queda más remedio Que tenga paso Si el ministro del interior Es un ministro político ¿Qué quiere? ¿Tener la lapicera? No Guado Querido Si nosotros Te admiramos Te queremos Te respetamos Pero No No digas No queda más remedio Que haya paso No Tiene que haber paso Tiene que haber participación Otra vez La lapicera loca No La lapicera loca Nos lleva a la derrota Porque ya no hay margen No venimos de un gobierno Que nos esté enamorando Con sus políticas Como caminamos esto En esta dirección Ahora seguimos Apostando a este rumbo Y vamos a transformar La Argentina Con 50% de pobreza Con trabajadores En la pobreza Abajo de la línea De flotación Aún con sueldos formales Con trabajo registrado Con la inflación Que nos morfa Un pueblo tan rico Un pueblo tan rico Un pueblo tan rico Pero Martín Nosotros estamos En una situación De 102% de inflación Con las encuestas O el olfato Nos dicen Que vamos a tener Una elección muy reñida Y no nacionalizamos El comercio exterior No nacionalizamos Los servicios públicos No nacionalizamos La energía No investigamos La deuda externa O sea Para estar en esta situación Hubiéramos hecho todo eso Y quizás Si estábamos mal Estábamos como ahora Pero hubiéramos pateado El tablero Ahora No hicimos nada Y estamos así ¿Cuál es el rédito? Sí Tal cual Gabriel No te vayas Porque el tema que sigue Te lo dedicamos a vos Gracias Un abrazo a todos Martín Un abrazo a todos De los suyos En bien del conjunto Predicamos con el ejemplo Que es la mejor De todas las prédicas Si no te vayas Un abrazo a todos ¿Va a todos? Lo que hayas